Música Buenas tardes, el saludo reiterado para el equipo de la revista en tiempo real, para la teleaudiencia nacional y también para los usuarios que nos ven por las redes sociales del Ministerio de Cultura de Cuba. Nuevamente llevamos hasta ustedes información cultural de todo lo que es noticia en el panorama artístico y literario del archipiélago cubano. Hoy comenzamos con la noticia del fallecimiento del cantante, actor y activista por los derechos sociales Harry Belafonte a la edad de 96 años en su domicilio de Nueva York y por eso compartimos la siguiente información. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, un amigo entrañable de Fidel y de Cuba, ha muerto. Harry Belafonte, gran artista y activista estadounidense que defendió la justicia como un auténtico revolucionario. Entonemos We Are The World, himno contra el hambre, que fue idea suya para celebrar su valiosa vida. También el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, ha compartido el siguiente mensaje. Falleció Harry Belafonte, un gran artista, amigo leal de Fidel y de Cuba. Lleguen nuestras condolencias a familiares y amigos. Y sobre este amigo leal de Cuba tenemos el siguiente reporte de Olivia Cadabalda. El cantante, actor, activista por los derechos civiles y gran amigo de Cuba, Harry Belafonte, falleció este martes a los 96 años en su domicilio de Nueva York. Fue un actor comprometido con la causa en contra de la discriminación racial y amigo personal de Martin Luther King Jr., con el que compartió la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos a principios de los años 60. Apuesto y amable, llegó a ser conocido como el rey del calipso al principio de su carrera. En 2014 recibió un Oscar por su labor humanitaria. Impulsó We Are The World, la colaboración musical de estrellas en 1985, que recaudó fondos para paliar el hambre en Etiopía. Cuando el 23 de julio de 2020, Harry Belafonte tuvo en sus manos la medalla de la amistad otorgada por el Estado cubano, seguramente editó en su memoria, como en las buenas películas, secuencias inolvidables de los santísimos momentos de su vida en que compartió suerte, convicciones y destino con los habitantes del archipiélago. Un nombre no puede faltar en la consolidación de un vínculo tan especial, Fidel Castro. El líder histórico de la revolución y el actor y cantante cultivaron una relación muy cercana. A Fidel lo tenía presente como lo reflejó Estela Bravo. Fidel es Fidel, único para su tiempo. Su presencia en el mundo mejoró la vida de millones de personas. Y sobre el tema seguimos comentándole, y por eso compartimos declaraciones de Lázaro Herrera, directora de la oficina Santiago Álvarez, en un trabajo de la periodista Jenny Fleite, con motivo del 95 cumpleaños de tan querido Harry Belafonte. Siempre que venía a Cuba, sin falta de que tenía que ver a Santiago, Harry siempre venía, iba, llegaba preguntando el día de los frijoles negros que era Santiago. No hay que agradecerle el haber traído a este país grandes figuras del cine norteamericano. Y como él, muchos más se arriesgaron a la enfrentarse a las represiones de su gobierno por venir a Cuba. En la actividad famosa de los frijoles negros y la harina, bailemos música. A mí me encanta bailar. Y nos ponemos a bailar. Tengo fotos de él bailando con un nuevo banco. Y luego, momentos antes de que el que, y él empezó a hablar de su amor por Cuba, de la admiración que sentía por los cubanos. Y dice, yo esto se lo dejo al baby, que me habló tanto de este país, que me convenció que yo viniera a este país. Y siempre se lo voy a agradecer, esto al baby Santiago Álvarez. Y ahí es cuando yo me caigo de la mata. Es que el bebé Santiago Álvarez. Oportunidad ahora para conectarnos con la ciudad de Santiago de Cuba. Gracias por el saludo. Y hoy, desde Santiago de Cuba, nos acercamos a la fiesta de la danza, FIDANCE 2023, que se estará celebrando desde hoy 25 de abril hasta el 29. Una edición que estará dedicada a la enseñanza artística y a la presencia de la mujer en el canto folclórico. Por supuesto que los detalles los tendremos en minutos. En minutos regresamos contigo a Santiago de Cuba, pero ahora vamos a saludar a Adriana Peña en Cienfuegos. Hola, qué placer recibir este enlace cultural desde el centro sur de Cuba. Hoy ya todo listo en nuestro estudio de Jagua TV para ponerle al tanto, como siempre, del acontecer cultural de nuestra ciudad. Estaremos conversando sobre el recién concluido Festival de Guitarras Edgardo Martín. Y ahora compartimos la siguiente información sobre un evento que quedó recientemente inaugurado y me refiero a los días de la danza en la capital. Buscamos precisiones en el portal Cuba Escena. Cuba reverencia la última semana de abril con mucho movimiento para celebrar el Día Internacional de la Danza, fecha que se le rinde homenaje a Jean-Georges Noverre, maestro reconocido históricamente como un revolucionario del espectáculo danzario. Es por eso que el Centro de Danza de La Habana, con el auspicio del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, comienza desde hoy 25 de abril y hasta el próximo día 30, una agenda que celebrará la fecha con una variada programación. Usted mantenga la sintonía. Otros detalles de este evento los conocerá en breve. Y en nuestro tiempo para la entrevista, hoy vamos a hablar sobre un evento recientemente inaugurado y me refiero a los Días de la Danza en la capital. Y por eso ya me acompaña el director del Centro de la Danza, Guillermo Carton. Bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar con ustedes acá. Coméntame un poco sobre los antecedentes de este evento antes de llegar a la edición que nos convoca hoy. Bueno, los Días de la Danza era un evento que realizaba el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en que era una jornada de actividades que se realizaba durante todo el mes de abril, teniendo en cuenta que abril era el día, era el mes donde se hacían la mayor cantidad de actividades en todo el país celebrando el Día Internacional de la Danza ya casi a finales del mes. Y después tuvo un impas, un tiempo que no se deseó de hacer y el Centro de la Danza lo asumió con nuevas características, una jornada más pequeña, pero con otras características que año tras año se han ido modificando, ajustando las características de los tiempos que corren en cada momento. Entonces, eso ha sucedido, como realmente pasó en casi todas las cosas en los años anteriores, que la pandemia también provocó muchos cambios. Los Días de la Danza también fueron tomando nuevas características y eso ha hecho, por supuesto, que la forma en que nosotros asumimos cada uno de los eventos también ha variado. Y hemos también aprendido de esas dificultades, hemos aprendido nuevas experiencias y la hemos incluido en nuestra manera de actuar cotidianamente. Y entonces, eso ha pasado con la edición, con esta edición presente, la edición del 2023. Es un evento que se realiza cada año. Cada año se celebra en el mes de abril, precisamente para celebrar, valga la redundancia, el Día Internacional de la Danza, que es el día 29. No siempre la jornada se hace en torno a este día, porque hay veces que, por ejemplo, los invitados están también con otros compromisos, como ahora mismo tenemos compañías que quisieran estar en esta jornada, pero están fuera del país en otros compromisos. Y también invitados foráneos que tienen compromisos en su provincia y donde estén. Y en realidad, este año quisimos que coincidiera con el Día Internacional de la Danza, porque caía sábado, porque era un momento también oportuno para poder hacer una gran celebración. Y porque era una manera también de volver a los públicos presenciales que es lo que estamos haciendo esta vez. ¿Y qué particularidades tendría entonces esta edición? Esta edición hemos querido, sobre todo, el hecho de volver a los públicos presenciales, haga que no solamente volvamos al público del teatro, sino que también podamos llegar a los públicos de la comunidad, a los públicos en otros espacios, ya digamos que en casas de abuelos, en espacios donde se reúnen personas y que nosotros vamos a esos lugares a llevarles las opciones culturales, en este caso de la danza que estamos teniendo. Y yo creo que eso hace que la manera de apreciar esta manifestación de manera general crece, no solamente en el teatro, sino también en la comunidad, en los centros de asistencia social. Y eso también dice mucho de la grandeza de esta manifestación como manera de por lo menos mostrar todo lo que se está haciendo en materia de danza en la capital. Como director del Centro de la Danza, este sin duda es un evento que apuesta mucho por la promoción de la danza toda. En este caso, bueno, va a ser en la capital. Pero ¿cuánto aporta eventos como este? Por supuesto. A ver, nosotros el año entero estamos trabajando en la promoción de las compañías que forman el catálogo del Centro de la Danza. Y siempre tenemos todo el apoyo para esas compañías porque está en nuestra misión como centro gestor, promotor y aglutinador de las compañías de danza de la capital. Pero eventos como este provocan que poder propiciar y fomentar valores como la unidad. Y viéndolo de esta manera, estamos hablando de cómo hacer trabajos de creación en conjunto entre compañías que no tienen ningún... O sea, que tienen mucha diferencia estética, discursiva. Y entonces eso hace que también la danza tome otra magnitud. Que no es, por ejemplo, que cada compañía desde su discurso crea una obra, sino que las compañías trabajan todas juntas para crear un evento como este que habla de la diversidad de esta manifestación. Yo creo que de alguna manera lo que aporta este evento tanto para las compañías como para el público es ese nivel de capacidad que tiene la danza. Esa danza toda que ya hemos hablado. Esa danza toda que ha calificado Ramiro Guerra, nuestro gran pensador. Y que como bien decimos en nuestras promociones hemos dado bien llamarle al evento que es toda la danza en la capital. Quisiéramos que tuvieran todos nuestros compañeros de todo el país. Pero, bueno, los compromisos y situaciones que se dan no han permitido que eso suceda. Pretendemos que en próximos años eso pueda ser. Pero por lo menos este año hemos creído que la diversidad y el diapasón sea amplio y diverso. Y está representado en todas las actividades que están inmersas en la programación de este evento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y con la invitación a que todo el público que nos ve tanto por las redes como por la televisión asista al programa artístico de los días de la danza en la capital. Usted mantenga la sintonía. Seguimos en Enlace Caribe. Y de danza seguimos hablando. Y por eso llegamos hasta la ciudad héroe, a Santiago de Cuba, donde inició este martes el evento FIDANCE 2023. En esta edición, la número 28, está dedicado a la enseñanza artística y a las voces femeninas dentro del canto folclórico. Los detalles con la periodista Karina Sotomayor. El FIDANCE se anuncia como plataforma efectiva para probar el calibre del movimiento escénico en Santiago y otras provincias del país. La edición se ofrece a la enseñanza artística y a las voces femeninas en el canto folclórico. Tengo la dicha y la conformidad de haber sido la primera en la compañía, o sea, aquí en el país, Santiago principalmente, de haber impartido una clase de gagá y con todos sus elementos, o sea, el canto, la danza, el toque. Y con esa obra, la cual aprendí de mis padrinos con nueve añitos, que pudo hacerse un estreno mundial en La Habana con la dirección de Manuel Márquez. Soy la más joven de todo este elenco, de muy buenas cantantes que tenemos en nuestro país. Y para mí es un privilegio estar y que nos estén homenajeando en esta Semana del FIDANCE. En conferencia de prensa se ofrecieron detalles del programa de esta edición, que se extenderá hasta el próximo día 29. Se confirmó que participarán agrupaciones de Granma, Guantánamo y Camagüey. Trascendió como novedad la creación del concurso Manuel Ángel Márquez, que premiará a las mejores coreografías e interpretaciones en ballet y danza moderna, y contemporánea. Y también se confirmó el desarrollo de un evento teórico. El espacio académico mostrará investigaciones y cáusulas audiovisuales de reciente creación. El FIDANCE incluye paneles, galas, intervenciones comunitarias y talleres prácticos dirigidos a instructores de arte. Y otras precisiones de este evento, FIDANCE 2023, lo buscamos con la periodista Maylan Martínez. Adelante. Gracias, y ya estamos de vuelta para conocer el acontecer el FIDANCE 2023. El FIDANCE 2023 empezó, como decías, en el horario de la mañana, a las 8 de la mañana, con un acto solemne que tuvimos en el cementerio, sacando los restos del maestro Manuel Ángel Márquez, al cual dedicamos el concurso que estamos proponiendo en su primera edición en este FIDAN. Y luego se acionó a las 10 de la mañana en el Ramada Baila, donde fue tremenda fiesta, porque ahí estuvieron todos los muchachos de la enseñanza, nuestras agrupaciones lanzarias y otros artistas del sector que se sumaron a ese FIDANCE. Luego cerró en el Parque de Céspedes con una gran fiesta, claro, como decimos, haciendo acogida el nombre del FIDANCE. ¿Cuáles son las principales iniciativas que nos trae este festival? Bueno, nada, yo creo que lo más importante que tenemos es, primero, a lo que se lo dedicamos, que son a las voces femeninas en el canto folclórico, resaltando y rescatando la figura de esas divas, como la maestra Berta Almiñán, María Olisa, Nancy, a todas esas maestras que hoy tenemos y están, que no le hemos logrado dar ese reconocimiento, generamos este espacio para eso. Otra cosa que podemos resaltar también es la presencia que vamos a tener de varios grupos foráneos de varias provincias del país, como Guantánamo, Granma y Camagüey, que estarán durante la sesión del evento. Eso les va a permitir también estar interactuando con nuestras agrupaciones y así nutriéndose cada una de ellas de su arte. También contaremos con los estrenos que han tenido desde diciembre de 2022 hasta la fecha nuestras agrupaciones danzarias que dan un buen estado de salud al arte que estamos realizando, debido a que casi todas en su totalidad han estrenado, empezando con la compañía Teatro de la Danza del Caribe, con los Juegos de Van Gogh, luego Valé Santiago con Nostalgia, luego como se toca se baila el Foscórico Oriente y por último, más reciente, la compañía Valé Foscórico Conje, que estrenó en el poder de mi juego. Y sin olvidar ahora, vamos a tener lo más reciente de la compañía unipersonal Alibitu, de El Tiempo Cambiando. Hablábamos al inicio de que el festival está dedicado a la enseñanza artística y a la presencia de la mujer en el canto folclórico. ¿Cuánta importancia tiene mirar hacia esta puntualidad? Bueno, creo que siempre que hemos hecho en las anteriores ediciones del FIAM se ha tocado el tema de figuras cimeras de la danza, pero creo que la parte folclórica siempre estaba acompañada de esas voces que están detrás. Y hoy tenemos en la provincia, creo que es un fuerte de lo que tiene nuestra provincia, porque tenemos figuras como Huerta Miñán, que por cierto va a ser la propuesta nuestra al Premio de la Danza 2023. Y así también tenemos todas esas voces femeninas que acompañan a todos esos conjuntos folclóricos que dan lo mejor de sí. Y creo que sería bastante coherente y lo doble como lo hicimos de dedicarle esta fiesta a esas voces resaltándolas. Y la enseñanza siempre está presente. ¿Por qué? Porque son de donde nosotros nos nutrimos. Es la parte formadora de los actores y artistas y bailarines que hoy nosotros recibimos en el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Y creo que por eso siempre va a ser importante resaltar el papel formador de las escuelas. Gracias por actualizarnos sobre el acontecer de FIDAN 2023. Hasta el 29 de abril desde nuestra ciudad se estará celebrando la Fiesta de la Danza. Por supuesto que en próximos enlaces seguiremos conociendo un poco más. Hasta entonces tenga usted muy buenas tardes. Las buenas tardes también para ti. Y nosotros compartimos con la teleaudiencia este tuit que nos llega de último minuto y que se mantiene en Santiago de Cuba, pero sobre el Festival del Caribe. La Fiesta del Fuego, dedicado a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte. Con el mensaje vivo de sus 42 ediciones, Vergés, historiador e incansable promotor de las raíces y esencias del evento, inicia un importante programa por Estados de México. Y aquí vemos las imágenes de este intercambio por la Ciudad de México. Usted mantenga la sintonía. Seguimos hablando de Cultura Cubana. Y en este minuto compartimos el reporte de la periodista Jenny Fleites sobre las condiciones de vanguardia nacional que entregó Artex. La empresa cubana de promociones artísticas y literarias, Artex, perteneciente al Ministerio de Cultura, promueve y comercializa en Cuba y el extranjero creaciones artísticas. El pasado año obtuvieron resultados que superan el 135% de cumplimiento de sus planes y obtienen utilidades significativas. No solo se trata de comercializar bienes y servicios, sino también a lo interno del país, sino también exportarlos precisamente en plaza, en presencia latinoamericana, que es nuestra empresa en México. Pero además lo que hacemos en otros mercados como en el europeo, lo que estamos haciendo hoy también en la inserción en otros países latinoamericanos como Perú, Colombia. Gracias a la firma de algunos convenios también aumentarán las ofertas para el mercado interno. Hoy se han hecho algunas negociaciones con proveedores, sobre todo proveedores chinos, con proyectos muy bellos como tenemos el arte en casa, en los cuales pronto nuestras unidades verán nuevamente la presencia de algunos de estos productos y la medida en que la propia capacidad financiera de la empresa permita adquirirlo, comenzaremos su comercialización, lo cual ha de ser a partir del segundo semestre del presente año. En el Museo Memorial de la Denuncia, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura confirió la distinción de Vanguardia Nacional a la Casa Matriz de Artex, a Comercial Lauros, la Agencia de Arte, la División Logística, la sucursal de Centros Culturales, La Habana, y a Boulevard 66 y en Guayabera. También fueron seleccionados como Vanguardia Nacionales las sucursales de Artex de Ciego de Ávila, Guantánamo y Holguín. 19 colectivos en el país obtuvieron la categoría de colectivo Vanguardia Nacional y estamos hablando de 38 colectivos de tanto presupuestados como empresariales que tienen la categoría de distinguidos nacionales del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Ahora, ¿cuáles son las empresas que se distinguen en función de los colectivos Vanguardia Nacionales? Precisamente, Artex, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, propagandas y eventos que se han destacado muchísimo cumpliendo planes y sobre cumpliendo, pero sobre todas las cosas con mucho impacto social. Previo a la celebración del 1 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura reconoce a colectivos laborales como los de Artex que mantienen resultados destacados. A la patria, manos y corazón. Y seguimos conversando de otras de las entidades que también fue distinguida con Vanguardia Nacional, esta vez por decimoquinta vez consecutiva. Y por eso comparto la siguiente información. Exportar, gran reto de fondo de bienes culturales en Matanzas. Incrementar exportaciones para ingresar moneda dura al país de bienes, reto fundamental para la filial en Matanzas del Fondo Cubano de Bienes Culturales que fue distinguida hoy con la categoría de Vanguardia Nacional por decimoquinto año consecutivo. En declaraciones a la prensa, Félix García Ruau, director de la entidad en esta occidental provincia, explicó que la filial cuenta con condiciones idóneas para ampliar la cartera de productos exportables y cumplir con los propósitos de 2023, pese a las complejidades derivadas del bloqueo económico y la crisis post-pandemia. Y en Matanzas nos mantenemos, pues quedó inaugurada la exposición dedicada a José Martí del artista José Mederos. En la Casa Social de la Unión de Historiadores de Cuba y Sociedad Cultural José Martí en Matanzas quedó inaugurada la exposición colectiva Martí. La muestra reúne obras de estudiantes de la Escuela Profesional de Artes, de instructores y del artista visual Jesús Alberto Mederos. En esta etapa y en muchos cuadros míos matérico, la bandera cubana, nuestra bandera cubana, en casi todas, pero esto es una serie que me dediqué a Martí Naturaleza. Es arte matérico basado en la obra del maestro Fundora, fue profesor de todos nosotros en la Escuela de Arte y bueno, ya ves que es dedicada al tiempo, al tiempo que está pasando. En las paredes del recinto, ubicada en la calle Río entre Matanzas y Juvellanos, generaciones de artistas brindan homenaje al héroe nacional a través del lienzo, el papel, la teja, la madera y el metal. Creo que precisamente el hecho de que estudiantes de arte, y en este caso artes visuales, y también en el caso de este proyecto que incluye estudiantes de música, estudiantes instructores también y bueno, como se bien ha dicho, trabajadores de servicio, da la posibilidad que los, es decir, todo este grupo de personas desde su perspectiva, desde sus experiencias, desde sus sentimientos, puedan acercarse a la figura de Martín desde esos valores humanos. En la cita, la Sociedad Cultural José Martín reconoció al artista de la plástica y caricaturista matancero Manuel Hernández Valdés. La exposición integra la jornada nacional por el 170 aniversario del natalicio del apóstol, convocada por la oficina del programa Martiano y el proyecto José Martín de Solidaridad Internacional. Un trabajo muy libre, ya que de cierta forma aquí se plasmó, esa libertad que Martín quiso que todos tuviéramos a lo largo de su vida. De reflejar a Martín, de cómo no sé, cómo ver la visión de Martín, que Martín está presente, que Martín no pone, sigue, pero también Martín, cómo fue, estudiando Martín, hizo la visión. Las representaciones pictóricas del apóstol, permanecerán hasta el próximo 31 de mayo, en la Casa de los Historiadores de la provincia de Yumurina. Y el enlace que arribe se traslada ahora hacia Cien Fuegos, donde concluyó el Festival de Guitarras Edgardo Martín. Adelante, Diana Peña, con los pormenores. Recién culminó en nuestra ciudad el Festival Concurso de Guitarras Edgardo Martín, un evento donde participaron guitarristas jóvenes de diversas partes de nuestro país en diferentes categorías. Cuatro estudiantes de la Escuela de Arte Benny Moret resultaron premiados, entre ellos el gran premio concedido a la niña María Carla Cuesta Hernández de la institución artística Cien Fueguera. Fueron días de intercambios, presentaciones, conferencias y la oportunidad de percibir el crecimiento artístico y el desarrollo de muchos pequeños que aman y se entregan a la guitarra. El evento también contó con presencia internacional. Desde Colombia llegó el guitarrista Juan Felipe Águila, miembro del jurado e invitado al evento. Les propongo escuchar nuestro intercambio con la niña premiada, el invitado colombiano y también con Lester Omar González Santos, director de la Escuela de Arte Benny Moret, una de las instituciones auspiciadoras del festival. Me parece que es un evento que le aporta mucho sobre todo a la formación de los niños, las niñas, los adolescentes de no solamente de Cien Fuegos sino de toda la comunidad cubana en torno a la guitarra. han demostrado todos un nivel técnico, un entusiasmo, una madurez musical bastante envidiables. Así que creo que ha sido una experiencia no solamente gratificante para ellos y mucho más al recibir un premio, sino también para nosotros los que somos un poquito mayores, un poquito más grandes y en edad, ¿no? y hemos aprendido mucho de ellos también. Ha sido muy bella la experiencia. Bueno, yo estoy muy agradecida en especial con mis padres que me han apoyado mucho y con mis dos profesores, el maestro Rafael Gallardo y el maestro Michelle Rodríguez, también con Arianna Cuella que aunque no es mi mala ministrada pero la quiero también, con mis amigas del colegio, también, lo siento, porque en tan solo un año es raro tanto esfuerzo, es raro para mí. Tenemos una sesión por la mañana de escolaridad y la otra por la tarde de música y entonces es complicado a veces, pero me gusta. Bueno, creo que la sexta edición del concurso Festival Internacional Gato Martín de Guitarra celebrado acá en la provincia de Cienfue, es de vital importancia no solamente para la enseñanza de la guitarra en la provincia y en las regiones sino para el país entero, mantiene viva la escuela cubana de guitarra, la guitarra de concierto que es un género musical que realmente sabemos que en la actualidad me goza de toda la popularidad pero bueno, creo que con el empuje de Arianna Cuella, de Michelle, de acá las autoridades, de la propia escuela de arte de Benny Moret, de los colaboradores como tenemos al profe Goyra en La Habana, creo que es de vital importancia para los estudiantes fomentar ese intercambio entre academias, ver cómo va cada una, qué se estila, cuáles son los medios, ponerse de acuerdo quizás en la metodología, eso ayuda mucho a los estudiantes a verse en distintos lugares, ver quizás cómo un programa se interpreta o el mismo programa se interpreta en diferentes academias, poder cada uno retroalimentarse de cuáles son los estilos acá con los cuales se interpreta la guitarra de concierto y o sea, la llamada también guitarra clásica. La clausura de vino también homenaje al maestro de maestros Jesús Ortega, Premio Nacional de Música y Premio Nacional de Enseñanza Artística a quien estuvo dedicada esta cita. También fue otro momento especial el reconocimiento a Alejandro Coira, profesor de la Escuela Alejandro García Caturla de La Habana, siempre presente en las ediciones acompañando y fomentando el crecimiento de este evento y a quien se le entregara precisamente la Roseta de la Ciudad de Cienfuegos. Ya despedimos nuestro enlace cultural desde Jawa TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera. del 6 al 14 de mayo Cuba Disco 2023 Feria Internacional de la Industria Musical Isla que Suena Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música Cuba Disco 2023 Isla que Suena Y el evento Cuba Disco que comenzaremos a vivir en los próximos días es uno de esos eventos de mayo que tiene en vilo a mucha gente del público cubano y otro de los eventos sin duda es el Día Nacional del Son y es por eso que el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el proyecto Retomando el Son convocan a una mega rueda de casino y también a tocar la clave cubana durante un minuto en homenaje al Día Nacional del Son Todos los soneros del mundo estamos de fiesta el 8 de mayo Día Nacional del Son gracias a todas esas grandes figuras que hicieron posible que este género estuviera hoy más vivo que nunca todo el pueblo de Cuba está invitado a hacer en cada cabecera de cada provincia la clave cubana con las palmas de la mano y posteriormente una mega rueda de todos los casineros porque ya estamos rumbo al récord Guinness bailen 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 casi no atención señoras y señores vengan a bailar conmigo el proyecto bailen bailen casi no para que bailen casi no y ahora compartimos la siguiente información y tiene que ver con la obra del escritor venezolano que recibió premio de poesía José Lezama Lima la obra diario de las revelaciones del escritor venezolano Gustavo Pereira recibió hoy el premio de poesía José Lezama Lima por el tratamiento a un texto híbrido en el que se cruzan lírica, narrativa y reflexión se trata de un ejemplar con respuestas a recurrentes preocupaciones plasmadas en sus ensayos sus obsesiones la búsqueda de la irracionalidad de los héroes verdaderos de los anónimos y de los que construyen y otros de los grandes comentarios de los grandes acontecimientos que va a estar sucediendo tiene que ver con el centenario de la poetisa Fina García Marrus son muchísimas las actividades como la siguiente postal que teníamos de un evento que va a estar sucediendo como parte también de los paneles de los conversatorios todo para homenajear a la gran poetisa acá lo tenemos espacio al elogio oportuno dedicado al centenario de la poetisa Fina García Marrus conducido por Fernando Rodríguez Sosa esto va a ocurrir en la librería Fayad Hamis el 27 de abril a las 3 de la tarde Fina García Marrus Y así ponemos punto final a nuestra emisión del Enlace Caribe, en el que le contamos del inicio del Festival Fidans 2023 en Santiago de Cuba y también del evento de la danza, los días de la danza en la capital. Además le pusimos al tanto de todo lo que es noticia en el panorama artístico literario del archipiélago cubano. Usted regrese a la próxima emisión. Feliz tarde.